Yo les voy a mostrar la empanada como a mí me gusta. ¿Quieren ver? ¡Vamos con la receta! Una cucharada de aceite de oliva o mantequilla. Una cebolla pequeña picada en cubos. Una cucharada de orégano. 200 gramos de champiñones picados en cubos. 3 cuartos de una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Una taza de hojas de espinaca. Calentamos el aceite en una sartén. Agregamos la cebolla y cocinamos hasta que esté blanda y transparente. Luego agregamos el orégano y revolvemos por 30 segundos. Incorporamos los champiñones y cocinamos hasta que estén blandos. Alineamos con sal y pimienta negra. Finalmente agregamos la espinaca cocida mezclando con el resto de los ingredientes. Acá tengo todos mis ingredientes mezclados listos para rellenar las empanadas. Lo primero es mojarse los dedos para que la empanada se pelle. Ahí, vamos pasando por acá. Ahora, el relleno. Como dicen en el campo, que no se note pobreza. Ahora, la magia. Así de fácil puedes preparar tu empanada en casa. Y si quieres ver más recetas de mi amigo Nacho, revisa nuestras redes sociales.